Hola, hola, hoy vamos con la parte 3 de esta talla con papel de cocina. Bueno, entonces miren qué belleza, parece un latón, me encantó. Aquí ya han pasado 24 horas, ya está súper seco, entonces voy a aplicar acrílico negro o pintura a base de agua negra y dejo secar muy bien. Ya yo tengo esta base que es de madera, la voy a pegar, puede ser con silicona caliente o silicona líquida. Usted la puede pegar sobre cualquier base que tengan. Estoy preparando aquí el oro plata, 50% de plateado, 50% de dorado, mezclo muy bien y lo voy a aplicar en pincel seco, así, doy unas 2 o 3 pasadas, dejando secar entre capa y capa para que me quede de esta forma. Ahora voy a aplicar pegante para foil, este es pegante mordiente, cuando seca queda así pegajoso, entonces ahí es el momento de colocarle el papel foil dorado para que nos resalten todas estas partes. Miren qué bonito y así ya queda, espero que les haya gustado, chao, chao.